Aplausos El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar Ay, sol y luna, ay, luna y fuego Donde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron Donde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron Ay, 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 cuando tú besas mi boca Ay, 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 yo por ti me vuelvo Tra, la, 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 tra, la, 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 yo por ti me vuelvo Tra, la, 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 tra, la, 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 yo por ti me vuelvo Si tú quieres el cordón, tijeras te traigo aquí Pa' que cortes el corpiño mi niño que no lo puedes sufrir Pa' que cortes el corpiño mi niño que no lo puedes sufrir Ay, sol y luna, ay, luna y cielo Donde estuviste rondando que tan guapo te pusieron Donde estuviste rondando que tan guapo te pusieron Ay, 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 no me dejes vida mía Ay, 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 que sin ti no se quedaría Tra-la-la-la, tra-la-la-la, que sin ti no se quedaría que sin ti no se caría, que sin ti no se caría, que sin ti no se caría, que sin ti no se caría. ¡Oh, oh, oh! Gracias.